Música Allá por mi tierra, hay un caminante, que trae de la sierra, un café muy flagrante Y los cafetales, curtiéndose mano, no tiene pesante, es muy colombiano Ese cafetero, no tiene dinero, ese cafetero, va por el sedero No tal vez, no tal vez, no tal vez Música Allá por mi tierra, hay un caminante, que trae de la sierra, un café muy flagrante Y los cafetales, curtiéndose mano, no tiene pesante, es muy colombiano Ese cafetero, no tiene dinero, ese cafetero, va por el sendero Ese cafetero, no tiene dinero, ese cafetero, va por el sendero No mal vez, no mal vez, no mal vez Música 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 Música